Es un hombre que se va La lágrima se queda Ay, me da risa Ay, me da llanto Una mentira y mi espera Abandono mi verdad Ay, el día vendrá Qué ansiedad Él se tiene Voy a buscar Quien le quiere Vaya Ahora Oh, amores Come on Oh, amores Corazones Oh, pasiones Me bebí sus promesas Y aún tengo sed La noche será La noche será Le envolverá El día vendrá Hoy a olvidar Y yo vieré Hoy a allá Oh, amores Oh, olores Oh, razones Oh, pasiones La noche llega Ella me pierda Vivir es así Todo se va Quien eres así Él volverá Oh, amores Oh, amores Oh, dolores Oh, razones Oh, pasiones Oh, amores Oh, tomatoes Oh, amores Oh, no Oh, razones Oh, pasiones Oh, amores Oh, valores Oh, razones Oh, pasiones Thank you very much!